Número 7, ¿no? Ya dijiste 7, mamacita. A ver, ponte chingóname, deja que me siga. ¡Oye! Número 8, ponerte los tenis, ir al gimnasio y hacer ejercicio. ¡Ay no! ¡Ay, diga que chingaste, no! ¡Oh, no me diga, no! Tú no corres más que para ir a tragar tu comida. Para que hay que quitar el hielo. ¡No, no me diga! Te va a necesitar una dieta donde siga a tomar tu café y no haga ejercicio. Ay no, mi reina, pues solo que te hago como a los cuerpos, que le quitan el suero, con un machete le hacen así, le quitan toda la múltipla y la meten en un cazo para hacer chicharrón. ¡Sí! ¡Eso es la única opción! ¿Cómo va a ser la única opción? Si para que te de chicharrón primero te tienes que matar, mamacita. ¡Ah, no me acuerdo que había en mi pueblo en Guaxaca! Cuando van a hacer chicharrón, agarran a los cuerpos y los empiezan a... ¡Ay, pero hacen de peo! Y empiezan a... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es eso? Cuando te había muerto. ¡No, Lupe! Mira, existe una operación donde te queman la plaza con plaza y con unas agujas te la absorben. Eso se llama liposucción. ¡Ay, como yo! ¡No! Lipo de Lupe, discepción de... Lupe, ¿qué por qué eres? ¡No, mamacita! Cuéntame tú porque te imaginaste completo. ¡Lamó un malo! ¡Lupe! ¡Ay! ¡No, mamacita! ¡Lipo! ¡No te pongas triste! ¡No, Lupe! ¡No te pongas triste! ¡Vamos a la mierda! ¡Lipo! Significa grasa. Discepción... ...la aspira. ¡Ay! ¡Que necesitas de su fila cuando cuando ya pierdo mis aspiras! ¡De babosa! ¡De babosa! ¡Cuanta babosa! ¡Cuanta pierdo mis alpongas! ¡Suporre de estúpida las aspiras! ¡Pero sí, ¿qué? ¡Ay, yo ya te he extrañado, Lupe! ¡Muye! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame!